ah hay saber en exclusivo directo contra el strike pero pero yo no puedo ver absolutamente nada de acuerdo voy a poner la cámara enfocando para que veáis en el monitor estáis preparados no yo no voy a tocar nada en la mano aquí le damos a jugar se está cargando ahora pilla oh vosotros lo veis pero mi monitor se ha apagado ostia che que te calles tío estáis cuatro gilipollas pum pum y pum estoy diciendo cortar el rollo y seguís pum pum y seguís pum 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 y seguís como qué pasa que yo estoy riendo de mi puta cara como si yo estuviera aquí como un tonto venga ya está a reírte venga hombre no pasa nada venga quién coño se ríe más poco poco acá acá venga hombre no sé de que os estáis riendo venga hombre ya se acabó ya venga armazileo que pasa ya se acabó todo ya se acabó el cachondeito ya pues ya está queréis que haga esto ya pues ya está vamos a hacer esto ya se acabó ya se acabó ya la niñería ya está hombre pues ya está se acabó ya la niñería hombre se acabó ya la niñería y el va car tras chavales mira el próximo que ponga aquí algo de rubiales se va a tomar por culo una semana y que me llores moderadores ponedlo ya ya está se acabó ya se acabó los tíos se acabó porque estáis tocando los cojones todos los días todo el puto día con una cosa que me importa una puta mierda simplemente para intentar que yo salto otra vez pues voy a saltar banea todo el tonto que pongo a través el tema de rubiales ya se acabó tan chulos que soy y tan vacilones que soy y faltando respeto me lo vais a faltar por faltármelo venga pero una semana no todo lo que sea 10 días 15 días me da igual quien caiga ya está ya está soy graciosillos pues vamos a ser graciosillos venga ya se acabó tío está el huérfan de aguantar a niñatos se acabó el huérfan de aguantar tonterías y se acabó el huérfan de ser buena gente y de que venga la gente aquí a reírse de mi puta cara y el meme y el meme y el meme o me vais a chupar los cojones con tanto meme venga se acabó el cachondelito de los cuatro imbéciles de siempre está tío se acabó y esta vez no es la última definitivamente fatia no venga hambre pero huérfan hambre no va ni hambre a los chavales dejan que camele que camele ah si es que venga hambre huérfan tío no seas tonto cojones no seas tonto hombre huérfan tío no no seas tonto hombre y hacemos allí todos con el ojete al aire os hago unas orgías allí unas fiestas muy bien sé que por aquí pasa algo malo chico joder la que estoy liando colega dios santo tío ahi lo ve antes el otro bueno madre es verdad que estoy harto de hablar para nada tío estoy harto de hablar para nada tío me cago en mis mulas toas voy a enseñar rusia para la cojones la hostia puta inútil es que soy todos unos inútiles me cago en mis mulas toas coño nada trate a fuego maravillosa jugar joder ahí coño pala ya a mí no me ha hecho gracia coge la pp mata a esos dos y te vas para ver y te quedan uno para uno hoy ves tú una película de papá y mamá vamos hoy ves tú una película de papá y mamá ni en los extranjeros el servidor este está en Campollea Campollea hoy ves tú una película entre un padre y una madre y su cío de protagonista vamos es la típica sorterona o la típica no sé qué no sé cuánto madre mía de toda la vida padre, madre y familia y se acabó punto y final y punto pero eso no se ve hoy en día porque eso es eso es eso es lo anormal hoy en día no lo normal lo anormal eso es lo anormal hoy en día eso como te hago una película de eso bueno bueno como te hago una película de eso bueno 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 hombre por favor eso es católico apostólico lo tradicional esa película de papá mamá y niños hombre por favor no que hace tío eso no se lleva ya que esas películas tía que no se llevan tío tía tía es que es que papá y mamá ya no se llevan ¿sabes? la naturaleza normal y corriente del ser humano eso no se lleva ahora se lleva a ser papá y mamá papá papá y mamandurrias y el eje tiquitiquitipi y kakakakakakako y cocoroco pero papá y mamá esta no se lleva eso no o sea es la familia tradicional católica protestante y hombre esto no se puede en la vida no quiero decir que los otros sean normal no pero quieren romperlo de toda la vida tío con una tontuna de hoy en día que yo no digo que esté mal visto porque a todos no puedo hacer lo que le dé la gana me han refiado a las películas que es raro una película ya donde haya un padre una madre una familia normal y corriente de toda la vida digamos ahora como insisto ahora lo que se lleva es mamá mamá papá papá no sé qué y sal del armario o sal de la cocina o sal de la piscina o sal de donde te dé la gana y ya está es lo que se lleva Dios que cataplazo la citó y te voy a decir una cosa a mí qué coño me importa el tema Frank de Francisco que no me metas a Francisco aquí que yo no tengo nada que ver con Francisco ni me importa su ideología y lo que hizo lo que debo de hacer esto es historia punto final a mí no me metas con esa ideología aquí todo se llama fascismo era un facio era un facio era un facio era un facio no piensa como nosotros era un facio a mí me importa una puta mierda ese tío yo paso de eso paso de toda esa gente esto es eso mamandurrio fascismo extrema izquierda comunismo y todas las ideologías se pueden con sus muertos las ideologías enterados pues eso eso lo digo a feminiski y a machiski ha quedado claro lo que acabo de decir no me vengas con tu superioridad moral porque entonces me quedo en tus muertos pisoteados y en tu puta madre en tu puto coño y te diré puta asquerosa guarra porque estás que estás intentando quedar por encima mía ¿entendéis la diferencia o no? no por toda la mamandurria que hay hoy en día y otra persona que piensa por sí mismo como las personas que pensamos por nosotros mismos y respetamos todo somos los señalados porque no caemos en el borreguismo de lo que se habla hoy en día ¿entendéis? ¿entendéis? ¿o no? y yo no soy borrego de nadie si soy borrego de alguien es porque mi padre me dice mira tengo que y si tú si o de mi madre de mi padre y mi madre puedo ser borrego perfectamente y de nadie más ya está y a mí que me venga un feministi un fabraluco un machiski que yo no sé cuánto te vete tu ideología por los cojones por el culo por el coño a mí no me pongas tú con tus pensamientos de que te crees que eres mejor que yo o peor que yo tú eres uno igual que yo y tú eres uno igual que yo a partir de ahí hablamos pero no te quedas superior a nadie ni muerto porque se creen que te van a implantar a ti sus mierdas y sus pajas mentales creyéndose superior a ti y a esta gente que hablarle así de claro y ya se pueden poner como se pongan tú quieres ser esto serlo ahora no te creas mejor que yo ni te creas con con capacidad moral para decirme a mi algo tú tu vida y yo la mía y todos por su caminito respetando que si tengo que hablar voy a hablar si no tengo que hablar no voy a hablar lo primero es el respeto y si a mí no me tienen respeto por ser lo que soy me diría lo que me salga de los cojones y si se llengan insultar me importa una puta mierda no me insultes tú a mí creyéndote mejor que yo ¿quién es? a ver si ya entendemos de una puta B y dejaros ya de estar bien vosotros de dejaros avasallar ya está bien de dejarse avasallar ya está bien de dejarse avasallar ¿quién es? a ver si ya entendemos de una puta B y dejaros ya de estar bien vosotros de dejaros avasallar de dejaros avasallar ya está bien de dejarse avasallar con esta ideología de mierda que nos están implantando hoy en día levantar la voz y decirlo bien claro me cago en tus muertos pisoteados cabrones y cabrones hijos de puta si me queréis implantar eso así de claro y ahora te me pones tú como me pongas si me quieres decir fascista me lo dices me lo paso por los cojones a las tonterías tú ya eres fascista ¿ha quedado claro? lo que estoy diciendo o punto final separar a la gente por condición sexual eso lo estás haciendo tú ¿lo entiendes? porque antes que tú nacieras he tenido amigos gays y no ha pasado absolutamente nada y ha salido con nosotros perfectamente ¿lo entiendes niño? así que a mí no me vengas con tus pensamientos de hoy en día de imponer mierdas y dividir a la gente por lo que son porque para mí todas las personas son iguales cosa que tú con tu mierda que me estás diciendo es un normal estás metiendo condición sexual dividiendo gente cuando yo no estoy dividiendo a la gente ¿lo entiendes Gracito tú y Gerard? pues eso ese es el pensamiento que tenéis hoy en día que dividía a la gente por lo que es y no por lo que son ¿entendéis? ¿o no? pues ya está Gracito el problema lo tienes tú y Gerard yo no yo tengo 54 años y sé lo que sé y sé lo que soy perfectamente una persona educada y saber hablar en todo sitio y con todas las personas Gracito a mí no me meta por cuatro gilipollas que piensan igual que tú tú eres el que separa a la gente porque yo jamás he dicho aquí que no respete a nadie y si me has escuchado mis palabritas y por último te lo estoy diciendo niño a mí me importa que tú seas gay o sexual que te creas un cocodrilo o que te creas una cucaracha le estoy diciendo que si me vienes en igualdad te hablo no vengas con superioridad moral y si tú no has entendido eso no me insultes ¿vale? porque tú estás mezclando aquí pensamientos que quizás los tengas tú y te lo digo igual que ayer tus pensamientos de mierda dividiendo a la gente lo haces tú a mí no me metas en tu mierda de separar a la gente por condición sexual eso lo estás haciendo tú ¿lo entiendes? porque antes que tú nacieras he tenido amigos gays y no ha pasado absolutamente nada y ha salido con nosotros perfectamente ¿lo entiendes niño? así que a mí no me vengas con tus pensamientos de hoy en día de imponer mierdas y dividir a la gente y con todas las personas sean lo que sean y quieran ser el pueblo lo tienes tú y Yera con esta juventud de mierda que dividía a la gente por condición sexual y yo creo que hay que tratar a una persona porque es gay lesbiana o el que te vi distinto a otra persona normal y corriente y el problema lo tienes tú y Yera ¿entiendes? ¿lo entiendes ya de una puta vez? pues ese el problema lo tienes tú y así que a mí no me mezcles con tus mierdas y tus paz mentales ¿de acuerdo? eso ¿te acabas de enterar lo que te acabo de decir? pues a mí no me metas en tus mierdas de pensamiento queriéndote superior a mí y queriéndote que porque tú te crees que respetas cuando no estás respetando a nadie eres tú el irresponsable eres tú el que no respeta a nadie por ser lo que son al dividirlo ¿te ha quedado claro? así que a mí no me metas a mí no me metas en tus mierdas y en tus paz mentales de dividir a la gente y creyendo que yo no respeto a la gente ya está bien de acusarme de lo que no soy ya está bien de decirme lo que vosotros queréis pensar y lo que vosotros pensáis metiéndome a mí por medio ya está bien de meterme a mí en vuestra basura de pensamiento ¿qué tenéis? y en vuestras paz mentales de dividir a la gente por condición sexual cuando yo jamás he dicho eso y jamás he hecho eso y ya está bien de venirme a mí a decirme lo que yo soy y ya está bien y esto lo piensa tu padre gracias a ti lo pensará tu padre y si lo piensa tu abuelo lo pensará tu abuelo pero a mí no me metas con tus paz mentales igual que a Gerard ¿vale? ¿entendéis? y lo que tú vivas en tu ambiente no es lo que yo vivo en mi ambiente y ya está bien de acusarme ya está bien de acusarme a mí y ya está bien 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 y ya está bien